Buenas noches, empezamos con la noticia. Dice que el próximo viernes las televisiones generalistas vuelven a vivir una nueva batalla de audiencias. Telecinco seguirá apostando por De Viernes, uno de los espacios que mejor le funcionan y líder en las últimas semanas. Antena 3 estrenará una nueva edición de La Voz y La 1 lanzará su nuevo programa con los Morancos. Con Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Malú como coads, a Talent Show de Antena 3 volverá a ofrecer su espectacular show. Sus datos de audiencia avalan el formato musical y en Telecinco saben que es complicado plantarle cara. Sin embargo, parece que en De Viernes la apuesta es clara, no quiere darse por vencidos y van a por todas. Tal y como han demostrado semanas atrás, aunque todavía no estaría 100% cerrada, según avanza Diego Arrabal y apuntan otros colaboradores, José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, aquí, hijo de Carmen Borrego, tendría firmado un precontrato con el programa de Mandarina Producción. Sin finalmente todo sigue como tiene planeado y la actualidad no cambia sus planes, la primera vez el nieto de María Teresa Campos en un plató de televisión podría ser el gran bombazo para el primer duelo del espacio de Telecinco contra La Voz. De Viernes ha pasado en las últimas semanas por su mejor momento gracias al culebrón de los Suezkun Galdeano. Registró su récord histórico con Sofía Suezkun, un 16,7% de Sare. Siguió en todo lo alto con Maite Galdeano, un 16,7% de cuota de pantalla y ha seguido líder con el testimonio de Cristian Suezkun y la posterior réplica de su madre con un 14,9% de Sare. Pues esta es la noticia. Si va José María Almoguera se puede liar una gorda porque va a estar Terelu Campos ahí, o sea su tía. Y su tía va a tirar más por su hermana, Carmen Borrego, que por el sobrino. O sea, ya veremos la que se forma. Pues nada, estaremos atentos y nada, esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí y un abrazo para todos.